Con este vídeo vas a aprender cómo prepararte para devolver un saque en un partido de badminton individual. Devolver el saque es crucial y tienes que prepararte bien para responder eficazmente a los diferentes tipos de saque y así aventajarte en el rally o intercambio de golpeos. Colócate ligeramente detrás del centro del campo, cerca de la línea central, en posición opuesta y en diagonal a tu adversario. La zona de saque para individuales incluye las bandas traseras, por eso debes colocarte un poco más atrás en el área que si juegas un partido de dobles. El pie del brazo no ejecutor, el que no sujeta la raqueta, debe estar adelantado y ambas rodillas flexionadas. Transfiere el peso del cuerpo al pie delantero con el talón apoyado en el suelo. El pie trasero debe estar de puntillas. Esta posición te permitirá moverte tanto hacia adelante como hacia atrás rápidamente. Debes mantenerte inmóvil y con ambos pies en el suelo hasta que se realice el saque y permanecer dentro de los límites de la zona de saque. Si tus pies están alineados uno al lado del otro no podrás moverte con rapidez hacia atrás. Podrás recuperar con facilidad un saque bajo desviado, pero te resultará complicado salvar un saque rápido, ya que tendrás que volver rápidamente hacia atrás. Si el pie del brazo ejecutor está adelantado, tendrás que girar 180 grados y moverte hacia atrás simultáneamente para devolver el saque. Al final tu posición dependerá de tu fortaleza y de la de tu oponente. Mantente alerta y atento al saque de tu oponente. Y sigue con atención la trayectoria de vuelo del volante. ¡Disfruta del juego!